Queremos pedirle a todos ustedes más militancia que la habitual. Hoy en la primera parte vamos a tratar el foro de políticas de medicamentos, de soberanía sanitaria, medicamentos, poblaciones y salud internacional. En la segunda parte les pedimos que persistan al terminar la primera. Tenemos un otro tema muy importante para carta abierta que es la lectura y en toda la aprobación entonces de lo que va a ser la carta número 20 de carta abierta. Ambas cosas tienen muchísima trascendencia en el momento actual. Vamos a iniciar y vamos a pedir a Working que nos diga cómo se inició este foro. Gracias, buenos días compañeras, compañeros. Este foro, nosotros en la Comisión de Desarrollo Tecnológico tenemos un foro mensual cuya temática es siempre el uso de la ciencia argentina, de conocimiento argentino para el desarrollo tecnológico argentino, para el desarrollo tecnológico con inclusión que estamos llevando adelante en el gobierno, en los gobiernos de Néstor y Cristina. Y en la última reunión del foro de tecnología estuvo el doctor, el compañero Roberto Salvareza, presidente del CONICET y se planteó uno de los grandes temas que es el de la producción estatal de medicamentos, el rol central del Estado para asegurar la provisión de medicamentos, para asegurar la provisión de medicamentos a todos los que los necesiten. Y surgió entonces en ese foro la idea de invitar al compañero Daniel Goyal a este foro, nos juntamos con el foro de salud de Carta Abierta y bueno, de ahí entonces surgió este foro y en nombre de la Comisión de Desarrollo Tecnológico, quiero agradecerle al doctor Goyal y a su equipo al estar acá, como a los compañeros de salud el haber trabajado con nosotros para hacer esto. Gracias. Yo voy a ser muy breve, recordaba que en abril del 2010 hicimos el primer foro de políticas públicas de salud de Carta Abierta y arrancamos con la idea de generar un espacio que pudiera convocar al diálogo entre los mejores cuadros sanitaristas o del ámbito de la salud en general cercanos o parte del proyecto nacional y popular ante la percepción de que era uno de los caminos que nos faltaba recorrer. En ese camino hemos hecho, este es el sexto foro, siete si contamos el que hicimos en Santa Fe, pero es el primer foro en el cual podemos decir que quienes están sentados acá son esos cuadros, tal vez de los mejores cuadros sanitaristas de nuestro país y que es un foro de compañeros que hoy están en las mayores responsabilidades de gestión. Esto es una novedad para nosotros y creemos que hay que celebrarla especialmente. Así que en este sentido esta es una bienvenida muy particular y bueno, eso es todo, dejamos la palabra a los compañeros, gracias. Carta Abierta está un poco desubicada con la realidad mundial esta semana que ha impactado tan fuertemente en el espíritu de todos, de todos aquellos que tengan un mínimo de sensibilidad ante los atroces acontecimientos. ¿Y cómo se podría relacionar esto con la soberanía sanitaria? Pareciera como que no hubiera ningún punto de contacto. Los intereses en salud son enormes y cada vez más la salud puede ser vista como el negocio y que lo es para muchos y entonces pensar la salud de cómo la Argentina puede hacer para tener soberanía en salud no está desligado de todas estas cosas que están pasando en el mundo. El poder económico centralizado que también interviene tanto en la guerra como en los medicamentos. Bueno, para nosotros es un placer y un lujo tener al Ministro Daniel Goyan, al Ministro de Salud de la Comisión. Mario Robri Mario Robri es Secretario de Política, Regulación e Instituto del Ministerio de Salud de la Nación además es el Vicedecano de la Universidad de La Matanza del Departamento de Salud Nicolás Kreplak es el Secretario de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud Jorge Rachid, Coordinador de Salud del Ministerio de Defensa y bueno es una falencia neumonológica Claudio Fernández queríamos que esté hoy presente Claudio es uno de los 1204 investigadores que han vuelto al país en estos años y queríamos que él es un investigador y un militante muy importante y queríamos que esté también hoy presente lamentablemente lo ha afectado un síndrome gripal y está con bastante fiebre y no va a poder concurrir bueno, Mario